...han implementado, de cuando vas a doblar, no usar micrófono, o sea, eso es el comentario del mundo, eso es un coro tuyo, eso, cuéntame, explícame eso, cállame el concepto. Bueno, todo surgió porque en un programa de televisión, las bailarinas me dijeron, vamos a hacer algo, tú te sientas, y nosotras te rodeamos, y tú cantas. Y entonces, me paré sin el micrófono y seguí haciendo la mímica de manera natural, cuando me dijeron, cuando me iban a llevar el micrófono, yo me di cuenta que no lo necesitaba realmente para lo que estaba haciendo, porque no estaba cantando, entonces dije, no, no, no hay ningún problema, y a partir de ahí he tomado esa decisión de que me sentí tan libre que ya no utilizo micrófono, si no es necesario. ¿Tú cómo evalúas el resultado de cantar sin micrófono, o sea, salir sin micrófono? Bueno, el micrófono se utiliza, lo evalúo bien, es súper bien, es súper cómodo, pero ¿para qué se utiliza el micrófono? Para lo que estamos haciendo ahora, hablando y amplificando nuestra voz. Y yo lo estoy usando, pero si no voy a hablar, me voy a cantar, ¿para qué se utiliza el micrófono?